¡Bienvenido, Aries! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional, y estoy aquí para regalarte una lectura especial del amor. Espero que hayas pasado unos felices días y que esta lectura te guíe y te encamine hacia donde quieras llegar, hacia cumplir esos sueños en el amor que tienes en este momento. En primer lugar, voy a comenzar con una breve lectura de péndulo, así que te invito a que tomes aire, te concentres en algo que para ti sea importante sobre el amor o sobre otra cosa, no importa, y que cuando tengas esa pregunta, si necesitas parar el vídeo, páralo, y cuando tengas esa pregunta clara en tu mente, le vuelves a dar al vídeo. ¡Vamos allá! Aries Tu respuesta, Aries, es un sí. Bien, ¡vamos allá! Esta vez voy a comenzar la lectura con los ángeles del amor. Ya sabes que voy cambiando las barajas a medida me siento guiada, y que puedes encontrar todas las barajas que salen en el canal en la cajita de descripción donde te dejo el acceso a la tienda online. ¡Vamos allá! Aries Tu primera carta Tu segunda carta Y tu tercera carta. Ahí tenemos las cartas para Aries Respira profundamente, ya sabes que todas las lecturas no pueden acomodar al completo con todos porque es imposible, son lecturas colectivas Quédate con los mensajes que resuenen contigo. ¡Vamos allá! Primera carta para Aries Exprese su amor Ahora puede que estés pasando por una etapa en la que te cuesta expresar emociones o en la que no te sientes con las ganas de hacerlo, ¿no? Porque tenemos esta carta, pero la tenemos invertida Perdón, pero se me había caído una carta O la tengas invertida En este caso te hablan, al tenerla invertida, es una carta que sale, ¿no? Y yo siempre le doy más importancia a las cartas que salen, por supuesto, que a las que no salen Sin importar la dirección Pero por supuesto, al estar invertida Nos dice que has pasado por esta etapa de no querer expresar De no querer hablar De no estar a gusto con esas emociones O de no querer lanzarte a una nueva experiencia en el amor Vamos a completar con el tarot o shosen En este caso A ver, ¿qué quieren decirte con el tarot o shosen? Esta se quiere girar El loco El loco Puede que hayas vivido una relación Donde te has sentido Que era una locura Y a la vez te aparece la carta de compartir Es posible que hayas querido compartir esos momentos Pero que te ha costado, ¿no? Te ha costado compartir tus emociones Te ha costado compartirlas Porque sentías que a lo mejor esa relación era una locura Sentías que no iba a ninguna parte Y es por eso que no has podido o no has querido expresar La totalidad de tus sentimientos, ¿no? Es por ello que de alguna forma como que te ha costado Ahora veremos hacia dónde va todo esto A ver si es la energía de dónde vienes O simplemente nos están dando matices De dónde venís Te dicen que al sentir que era una locura Que no había futuro entre los dos Que no había perspectivas Que no había ilusiones Pues te ha costado compartir Sin embargo, fíjate En este lugar ya tenemos una carta Que nos indica que al final Tú tienes como un poco La solución a esos problemas La solución a no ver esas ilusiones O a no tenerlas La solución a querer avanzar Es como que lo sostienes en tu mano Pero no lo estás mirando Simplemente lo estás perdiendo de vista Lo tienes ahí Pero como que no te llega la información No te llega la totalidad del mensaje La totalidad de la realidad de ello Vamos a continuar con el tarot de Marsella Vamos a ver cómo complementa este tarot de Marsella Que a mí me encanta Es uno de mis favoritos Precisamente por la sencillez Estoy dando un curso de tarot en el canal principal Si quieres ir a mirarlo Puedes hacerlo en el canal tarotista profesional María Aries La rueda de la fortuna Y el nueve de espadas invertido Esto nos indica Que donde menos lo esperas Vas a empezar a ver ciertos avances Van a empezar a rodar Y a ponerse en marcha Cosas que antes eran imposibles Entre los dos Cosas que antes no se veían venir Cosas que antes no pensabas que fueran posibles Y se acaba el malestar El sufrimiento y el dolor que puede haber generado Ese no avanzar Ese no tener salidas Ese no tener soluciones Y ese no expresar esos sentimientos Vamos a continuar Libérese Puede que te hayas sentido precisamente Un poco atado Por tabúes Por personas Por forma de entender el amor Quizás a lo mejor Eres una persona Pues que tienes Ciertos Ciertas sensaciones En cuanto al amor Y necesitas que las cosas Se den de una manera O de otra Y en este caso Te hablan de liberarte Es hora de retomar El control de su vida Tienes que liberarte De patrones Que quizás están anticuados De patrones Que quizás Para esta relación concreta No sirven No funcionan Liberarte Expresar Compartir Y comunicar Ese es tu mensaje Tu mensaje clave En esta lectura Es ese Libérate Comparte Comunícate Y exprésate Porque hablando Se entiende la gente Quizás tú tienes Una idea De relación Una idea De futuro Que a lo mejor Esa persona no conoce Y por eso hay Esos desencuentros Y por eso Has llegado A esta situación En la que te sientes Un poco intranquilo Y donde no le ves La salida ¿No? Vamos a continuar Continúo con él Taroto Shosen De nuevo A ver hacia Dónde va todo esto Lo simple Y lo ordinario Y es que quizás Debas volver A esa simpleza ¿No? Quizás debes retomar Esa simpleza En la relación Debes vivir El momento Y Dejar de pensar A lo mejor Tanto en el futuro Tanto en la perspectiva Del futuro En las ilusiones Y en los sueños Que tenéis Y es que Volver a lo simple Es donde Es donde vas a encontrar Un poco La tranquilidad Y la paz Que realmente Andas buscando Viviendo El momento A momento Viviendo el día a día Viviendo el presente Puede que te estés Puede que te estés Encerrando demasiado En pensar en un futuro En pensar en las opciones De futuro Y quizás Estás dejando pasar Una relación Donde el presente Puede estar resultando Maravilloso Y no estás del todo Compenetrado Y conectado Con esa persona Por ello Vamos a ver Continúo con El tarot De Marsella A ver Hacia dónde Que lleva Esta energía Del amor Claro Por supuesto Es como que En este momento No tienes Forma de decidir Y de hacer cambios Es como que Has pasado por una etapa En la que Te has sentido Incapacitado De avanzar Incapacitado De hacer Porque Porque a lo mejor No era cosa tuya Porque a lo mejor No dependía Únicamente de ti O donde has intentado Ciertos avances Pero no se han dado Donde has intentado Hablar con esa persona Y no has podido Realmente conectar Para que haya Un entendimiento Y te dicen Que en la renovación Está el cambio En la renovación Está eso Que buscas En renovar Esa pareja En renovar Esos votos En renovar Lo que buscáis El uno del otro En volver a hablar Y volver a comunicar Quizás esta relación Está basada en Que ya lleváis Cierto tiempo Y a lo mejor Las perspectivas O las ilusiones Han ido cambiando Con ese tiempo Han ido variando Han ido cogiendo forma Han ido tomando Diferentes matices Y ahora es el momento De renovar Qué quiero Qué no quiero Y Y dónde Me veo en un futuro Pero sin pensar Demasiado en el futuro Sino viviendo El momento a momento Que parece que es maravilloso Pero que se está pasando De largo Sin pena ni gloria Haga un esfuerzo El gran amor Merece Que se respeten Las etapas Por las que se debe Pasar Y es que esto Conecta perfectamente Con el momento A momento Precisamente Hablan de El esfuerzo Que tenéis que tomar Los dos Para que esto funcione No solamente uno Sino los dos Las dos personas Que hay en esta pareja Necesitáis esforzaros Y necesitáis renovaros Pero es que parece Que estáis pasando Como por un periodo De desconexión En el que estáis chocando Y sois opuestos No es así Eso es la perspectiva O como lo estáis viendo El uno del otro Porque no solamente Es la visión del uno Sino que es la de los dos Es posible Que os sintáis Desconectados los dos Es posible Que os sintáis Distanciados los dos Pero no es así Tenéis más cosas en común Que en contra Por tanto hay que centrarse En esas cosas en común No en las que nos No en las que nos separan En las que nos distancian Y vivir el momento presente Vivir esta situación De una manera más libre De una manera Donde compartimos Porque compartís Muchísimas cosas en común Vamos allá Vamos a ver Hacia dónde Nos lleva esto Plenitud Y es que precisamente Esta situación Es la que te lleva A que a futuro Esa relación Precisamente Tenga un objetivo Y se cumplan Ciertos sueños Que están pendientes De cumplirse En este caso Te dicen Que vais por buen camino Siempre y cuando Se liberen Esas trampas ¿No? Se liberen Esos problemas Que hayáis podido tener De comunicación De compartir De pensar que era una locura Continuar con esta relación De pensar En que no hay forma De avanzar Y de que No seguís El mismo camino Es al revés Aquí te dicen Que sí Seguís ese mismo camino Compartís Esos mismos sueños Solo que de alguna manera Es como que no está Del todo Claro Y te dicen Que Que precisamente En este caso Hay que Ser sincero Y sincerarse Quitándose un poco Esa máscara ¿No? Quitando un poco Esa máscara Y volviendo A la inocencia Esta se ha querido caer Y es el éxito Es que precisamente Esta carta y esta Son las mismas ¿No? Representan el éxito Representan los avances Esos cambios El avanzar Sin importar De dónde se viene Por supuesto Claro Aquí están combinadas Las dos opciones Esto Está indicando A Aries Hacia dónde va Y lo que puede suceder Si no se toman medidas ¿No? En este caso Te dicen Que si se toman medidas Y si se hace ese esfuerzo Se llegará Al avance Y a la plenitud De esta relación Donde los dos Son felices Donde los dos Se aman Y donde los dos Forman parte De algo maravilloso Sin embargo Si no se toma Ese esfuerzo ¿A dónde se lleva? A una derrota personal A sentir Que hemos fallado A sentir Que no se ha hecho Lo suficiente Y que no se ha conseguido Lo que se busca Esa es La lectura Que tienes En el día de hoy Aries Te voy a dar Este mensaje De los ángeles A ver ¿Qué quieren decirte? ¿Qué consejo O guía Tienen los ángeles Para ti hoy? Y te dice Transforma Tu vida Qué perfecta Carta Para este momento Donde tienes Que mirar Más allá Fíjate Este elemento Este edificio Que es enorme Y tú estás lejos Pero lo estás mirando Es como que lo puedes Alcanzar Pero tienes que tomarte El esfuerzo De llegar a él Una súbita Revelación Liberadora Libérese Deshazte de la indecisión No tienes forma De decidirte Ábrete a las oportunidades Que ofrece El cambio El cambio La plenitud Oportunidades El éxito Ábrete A las oportunidades Que tiene El cambio Ahí tienes Ese mensaje Y te dice Tus números De la suerte Son el 11 Y el 7 Bendiciones Aries Adiós Adiós